Despacito, mami, yo sé que te va a gustar, despacito, mami, yo sé que te va a encantar, mueve, dale, va, despacito, mami, yo sé que te va a gustar, mueve, dale, va, sabrosito, vamos a bailar, ¡a la cosa! Para bailar, esta nochecita buena, para bailar, para bailar, cha 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 cha, para bailar, muévete pa' acá, para bailar. Para bailar, cha 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 cha, para bailar, rumba pa' gozar, para bailar, ¡aprieta! La noche comenzando, y el wiki calentando, esta música sabrosa que me llama, esta música sabrosa que me prende. ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Va, va, va, va!